Música 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 Okay, por ahí también nos acompaña la señorita primera princesa, dos milita tiverse, la señorita Andrea Sánchez, claro que sí, por ahí te pasen. Por su caballero, claro que sí, nos vamos a dar un fuerte aplauso, por ahí te pase. para obtener el título de reina saliendo 2015 la señorita Daniela García, claro que sí, que pase por ahí vamos a dar un fuerte aplauso, claro que sí y que se escuche ese grito, claro que sí y también nos acompaña Claudia Maldominos, claro que sí, que pase por ahí adelante me damos un fuerte aplauso, claro que sí ¡Suscríbete al canal! Vamos a durar media hora para que digan a la reina Que salgan a la ganadora, claro que sí Que pasen a votar, claro que sí Acá para en frente de la iglesia Como siempre, claro Se les invita, sale ¡Gracias! Las urnas para que pasen a hacer la votación Únicamente Vamos a estar 30 minutos esperando Y apoyen a su A su preferida Les damos un fuerte aplauso Por favor a los participantes ¡Gracias! ¡Gracias! Recibir a las hermanas Anciso De Tizapán, Jalisco Un fuerte aplauso, por favor Y a todo el comité organizador Por invitarnos Es un honor para nosotros Estar aquí con todos ustedes Gente bonita del Sabino ¡Bienvenidos todos! Las hermanas Anciso Para todos ustedes De Tizapán, el Alto Jalisco Pueden hacer sus peticiones Con mucho gusto Si la traemos, pues con mucho gusto Vamos a complacerlos a todos Gracias Y comenzamos con esto que sé que les gusta mucho La mayoría de todos ustedes ¡Gracias! 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 serán fácil para bajarlas tantito, hay que dobles llamar todas como no las tumbes y lo diré, cuanta muchacha bonita para el hijo de mi madre que mi héroe ya salió, ya es hora de caminar hoy me llevo a mi chatita para el otro lado del mar las naranjas y las uvas en el árbol se maduran los ojitos que se quieren desde luego se saludan que mi héroe ya salió, ya es hora de caminar hoy me llevo a mi chatita para el otro lado del mar ay que ventanas tan altas que mi amor tan chaparrito quisiera hacer algo así para bajarlas tantito que mi héroe ya salió, ya es hora de caminar ahorita que nos vengan y cana longanizo de aquí de esta mañana y pesitos que mi héroe ya salió, ya es hora de caminar porque me sobra el valor para sacarme una espina que me ha clavado tu amor me voy por otro sendero a ver si puedo encontrar los brazos de otras mujeres para poderte olvidar te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar que fueras carta jugada que no se debe apostar por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar por eso ya que te marchas no pienses en regresar ya no te sigo adorando ya me cansé de llorar voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar que fueras carta jugada que no se debe apostar por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar ¡Muchísimas gracias! 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 la encontrarás que pone flores muchas cardenas y un rosal que será violeta y no te olvides y nada más gracias, muchísimas gracias 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 número 47 Leopoldo González de los Altos él es el feliz ganador de una batería para que venga a recorrer Estábamos en la cama La dama y su servidor Cuando tocaron la puerta Y una voz dijo Mi amor Ábreme la puerta Mi alma Soy tu marido Y señor Me agarró la temblorina De la cabeza A los pies Y me vestí como pude Por la camisa al revés Cuando brinqué La ventaja Supe lo que Era correr Mientras Encavala cerca Todavía pude Escuchar Y jamás Estas dudas Hoy me las vas a pagar Por la forma Que lleva el diablo Yo no se va a pagar Yo no se va a pagar Por fin Por fin llegué hasta mi casa Y a la reclamada entre él Mi mujer me preguntaba ¿Por qué sudado te ves? Es que me venían siguiendo Los perros de hoy Mi esposa me dijo así Papá, sí, toda mi vida Hoy me tienes que cumplir Ay, qué sorpresa compadre ¿Cuánto en tu trabajo Bebí? Ay, ay Se me doraron las piernas Se me pintaron las ganas Se me secó la garganta Se me hizo la piel de rana Porque las risas Se me puse Los canzones de la dama Con los que resultó electa La reina de las fiestas El Sabino 2015 Fiesta del Sabino 2015 De este año es Gracias, amados amigos ¡Fuerte aplauso! 3.168 y en el tapado 13.019 Daniela en la votación 1.958 Y en el tapado 1.000 pesos Por lo que hizo un gran total De 22.145 Participando Integrandose a estas fiestas El Sabino 2015 La tradicional ceremonia De coronación De quien será Así como la entrega De su reinado De la princesa Y de la reina saliente Para dar la bienvenida A la nueva reina La reina y la princesa 2015 Así es que Vamos a recibir Primeramente En este escenario A la reina saliente A la reina 2014 La señorita Nayeli Cárdenas ¡Fuerte el aplauso! Para recibir en este escenario A la reina El Sabino 2014 Nayeli Cárdenas Ahora con también con el Aplauso generoso De todos ustedes Recibimos Recibimos en este escenario A la princesa 2014 Anadela Sánchez Y pues con un fuerte aplauso De bienvenida A la princesa El Sabino 2015 Daniela Garcia Daniela Garcia ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!